Si te perdiste lo mejor de las novelas, aquí revive conmigo las escenas más impactantes. En Silvana sin lana, Chivis recibe un regalo de cumpleaños que no se imagina. Feliz cumpleaños, Chivis. Te regreso lo que un día te quite. Tu casa. Papito, eres lo máximo, papi, qué chul. Feliz cumpleaños, Chivis. Te esperamos. En la doña, Altagracia está dispuesta a provocar a Saúl con sus trampas. No lo esperaba tan pronto, licenciadito. Se va a quedar mirándome sin decir nada. En este momento yo podría caminar hacia usted y ver qué nos pasa cuando estamos cerca. Podríamos pasar el día juntos, la noche, pero eso no cambiaría las cosas. Igual mañana la vería en un juicio. Es diestro con las palabras, licenciadito. Quiero que me siga el trote, si es que puede. En el Chema, el Chema logra un escape espectacular. ¡Venegas! ¡Venegas! ¡Ellene! ¡Venegas! ¡Venegas! ¡Venegas, no te escondas! ¡No, que muy hombrecito! ¿Quieres que te saque el ch... limpio? ¡Ellene! ¡Venegas! 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 ¡Venegas, enfuerca para los amigos! Bueno, pues, a lo mejor nos echamos un tequila. ¡Vámonos! ¡Necido, güey! ¡Que te escuchamos en lo bueno! ¡Vámonos!